¿Qué es el Coruco Díaz? ¿Qué es el Coruco Díaz? Fue durante todo el día, toda la madrugada, que estuvimos teniendo esta respuesta solidaria de los DIF de otros estados que gestionó Elena Cepeda y de algunos equipos de fútbol y de otros empresarios espontáneos que decían, ¿dónde hay un centro de acopio en Morelos? Entonces nos llamaban y decían, pues aquí los podemos recibir. Entonces fueron los primeros tres días incansables con una labor muy maravillosa de la gente.